El único detenido es el que va caminando allá, con custodia policial. ¡Sin vergüenza! Se robaron la comuna. Es Miguel Ángel Aguile, exalcalde de San Ramón, ex hombre fuerte del Partido Socialista. Este domingo participó en las elecciones hace meses que no se encontraba cara a cara con los vecinos. ¡Sin vergüenza! ¡No los golpes! ¡No los golpes! ¡Porque no te pueden grabar! ¡Qué peligroso! ¡Ya vos, córtala! ¡Oye, córtala! ¡Ya vos, córtala! ¡No, no! ¡No, no! ¡No te voy a dejar! ¡No te voy a dejar! Mega Investiga lo había registrado caminando tranquilo semanas antes, esta vez en la comuna de La Reina en el sector oriente de Santiago. Desde hace casi un año y medio cumple arresto domiciliario total. ¡No te voy a dejar! ¡No te voy a dejar! ¡No te voy a dejar! La Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado tienen el convencimiento de su responsabilidad en varios delitos de corrupción. Sin embargo, recién en marzo del próximo año, la justicia comenzará a decidir su destino. Es terrible que tengan que ganarse la vida de estos fuertes. ¡No, no! ¿Usted podría asegurar que tienen sus manos limpias? Absolutamente, pues, tengo mis manos limpias. Acá no había nada. No había muebles, había unas sillas como de colegio, el televisor estaba rayado y parecía que hubiesen tirado como una bomba dentro de la municipalidad. Y acá lleno de sal, por todos lados. Uno veía por la esquina. ¿Sale en el piso? En el piso, en las ventanas. ¿Sale de comer, digamos? Sal de comer. Muchas. Yo creo que ha sido un saco de sal, no sé. Decían, ojo, porque esto tiene que ver con algún tipo de brujería o algún tipo de hechizo o alguna cuestión que hicieron para que no fuera mal a nosotros. El actual alcalde de San Ramón era concejal y opositor a Miguel Ángel Aguilera. Desde que se instaló en esta oficina, ha ido descubriendo varios de los secretos que guardaba el exedil. Este es una repisa, una especie de clóset. ¿Ya? Y en la audiencia hay uno de los testigos que era asesor del exalcalde. ¿Ya? Y que cuenta que aquí se guardaba la plata. Yo me sentaba aquí, cuando era concejal y Aguilera se sentaba ahí. Se llenaba de funcionarios unos matones que estaban atrás de nosotros. Estaban mirando lo que uno escribía por WhatsApp, lo que decía. Y de repente si uno se ponía muy discutidor y empezaba a alegar, se empezaban a acercar. Aquí ocurrió algo que no había ocurrido nunca en Chile. Se contrataron 60 personas vinculadas a delitos graves y así lo decretó la Contraloría. Acá, aquí nace el germen de la narcopolítica. Las primeras denuncias surgieron en 2017. 60 funcionarios municipales contratados en San Ramón que tenían antecedentes penales incluso por homicidio. Algunos de ellos detenidos por tráfico de drogas y municiones. Yo nunca he sido el padrino en la zona sur de Santiago. ¿A quién se le ocurre decir eso? Es increíble. Yo nunca he estado relacionado con la droga. No tengo vínculos con la droga. Miguel Ángel Aguilera fue alcalde por dos periodos en San Ramón. Perdió en su tercer intento de mantenerse en el sillón edilicio con un fraude electoral de por medio. Fue formalizado en 2021 y estuvo un año en prisión preventiva en Santiago 1. Desde julio de 2022 cumple arresto domiciliario total en un acomodado barrio del sector oriente de Santiago. Hay gente que está en las cárceles por estar vendiendo en la vía pública. Y hoy día él con delitos tan graves, con un daño a la administración del Estado, está viviendo en una casa en la reina maravillosa. Que además, yo no entiendo cómo una persona después de dos años que no tiene trabajo, sigue viviendo. Miguel Ángel Aguilera es su encuesta. Luego de cinco años de investigación, más de 400 pruebas y 50 testigos, la audiencia de preparación de juicio oral contra Miguel Ángel Aguilera debía realizarse el pasado 16 de noviembre, pero a solicitud de la defensa fue pospuesta por tercera vez. La audiencia quedó fijada para marzo de 2024, es decir, tres meses más, permitiéndole a Miguel Ángel Aguilera permanecer durante todo el verano en su lujosa casa de la Comuna de la Reina. Este es el domicilio en la Comuna de la Reina, donde Miguel Ángel Aguilera está cumpliendo su arresto domiciliario. Así que vamos a ir a tocar el timbre para ver si podemos dar con él. Hola, estoy tratando de ubicar al señor Miguel Ángel Aguilera, él vive en este condominio, ¿cierto? Sí, vive acá. Voy a llamarlo yo, a ver. ¿Por qué me...? Bien, ¿sabe qué tengo...? De mega. De mega, caso él quiera hablar con ellos me dicen... Ah, no está aquí en la casa. Ah, no está. No, está acá. Aguilera solicita continuamente permiso al tribunal para salir de su vivienda. En esta ocasión, cuando visitamos su domicilio, tenía autorización para ir a la oficina de su abogado. En al menos una ocasión, Carabineros ha constatado, eso sí, el incumplimiento de su medida cautelar. Ya, vale. Ah, pero es él el que está hablando con usted. Sí. ¿Y no puedo hacerle una preguntita? Eh, qué caso quiere, pero... No, cortó ya. Cortó. Sí. Ah, dijo que no estaba en la casa. No, no tiene que andar en la cuestión del cocautado. Ah, andaba haciendo un trámite legal. Sí. Ya. Sale temprano de repente. Sale temprano. ¿Y sale mucho él? No, él no sale. ¿No sale? Ah, ya. Esta casa la compró en 2016, pagando casi un tercio de ella al contado. La fiscalía cree que ese dinero fue adquirido de manera ilegal. Se le ve poco, entonces. No, no llega hasta allí, vos vienes. Claro. Vienes a donde ven los carabineros, las cámaras. Oye, sale a caminar dentro del condominio. Bueno, caballero, le agradezco su tiempo. Papá, ¿qué sé dónde es? Sí. No lo encontramos en su casa, pero sí saliendo de un consultorio en la comuna de La Reina, utilizando uno de los varios permisos que ha solicitado al tribunal. Oye, ya, córtala. Eso es súper invasivo, ¿no? ¿Sí o no? No, no. No te voy a dejar. 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 Voy a llamar a los carabineros. Voy a llamar a carabineros. En esta ocasión estaba autorizado para ir a una cita médica a la que curiosamente asistió en compañía de varios miembros de su familia. No, está invadiendo mi privacidad. Si llega a enfocar a mi hijo, se la vaya a ver en tribunal. Es terrible que tengan que ganarse la vida después. Y no, ya, pero pregúnteme a los carabineros. Si él no puede hablar, él no puede hablar. El único detenido es el que va caminando allá, con custodia policial. Sin vergüenza. Se robaron la comuna. Oye, señora. Además de las visitas a sus abogados, el tribunal autorizó a Miguel Ángel Aguilera a asistir el pasado 30 de noviembre a la ceremonia de fin de año escolar de su hijo y a emitir su sufragio este domingo. No lo golpes. No lo golpes. Llegó hasta el liceo Araucanía de la comuna de San Ramón en compañía de su madre y hermanas. Una de ellas protagonizó un altercado y fue detenida en el lugar por carabineros. Hace meses que Miguel Ángel Aguilera no recorría las calles de la comuna que presidió por casi nueve años. Y donde el Ministerio Público tiene el convencimiento de que incrementó de manera injustificada su patrimonio en 263 millones de pesos. Está acusado de los delitos de cohecho, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Pudo determinarse en el desarrollo y la investigación diversos modos operantes que permitieron efectivamente desviar fondos públicos. Que esos fondos públicos fueran enriquecer patrimonios personales, como es la persona del acusado, ¿no? Y que esos, en definitiva, fondos públicos también fueron volcados a la economía con el objeto precisamente de ser no descubiertos. El Consejo Federal del Estado es un organismo que persigue que los recursos públicos sean utilizados correctamente. Por lo tanto, aquel funcionario público que distrae bienes o fondos del Estado en beneficio propio o en actividades que no dicen relación directa con los destinos que fueron establecidos por la ley, corresponde que persigamos a ese funcionario público. En un eventual juicio oral, la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado pedirán 10 años de cárcel para el exalcalde de San Ramón. Cada uno de los delitos de corrupción impactan necesariamente en cada una de las chilenas y chilenos. Son fondos públicos que pueden estar destinados a necesidades sociales, a necesidades respecto de las cuales salud, pensiones, educación, que impactan derechamente en el bienestar de cada uno de las y los chilenos. También se solicitará una multa de casi 300 millones de pesos y el decomiso de su lujosa casa en la reina. Por vía de multa, restituyendo, solicitar la restitución de los bienes. Por ejemplo, tratándose del comiso del inmueble, ese bien que fue adquirido con estos dineros, nosotros estamos solicitando que ese bien sea declarado en comiso y por lo tanto pueda ser enajenado en pública subasta y con ese dinero ingresarlo al organismo respectivo. La investigación logró detectar decenas de depósitos en efectivo entre 2013 y 2017 en las cuentas de Aguilera, realizadas por mano en varias sucursales bancarias cercanas al municipio. Que se depositaban en las cuentas de Aguilera en días diferentes, pero un mismo monto, ¿verdad? Y por personas diferentes, ya sea de su familia algunos y algunos terceros, pero cercanos a él. El exconcejal David Cabedo, junto a otros dos concejales, presentó en 2020 una solicitud de destitución contra Aguilera. Recién en marzo de este año, el tribunal electoral les dio la razón, determinando que la causal de remoción estaba acreditada. El 20 de marzo del próximo año, Miguel Ángel Aguilera deberá presentarse de manera presencial ante el tribunal para su audiencia de preparación de juicio. Si el exalcalde podría aceptar su culpabilidad de los tres delitos que se le imputan a través de un juicio abreviado, que podría incluir una pena de cinco años, pero en libertad y con firma de no prosperar esa opción. Se fijará una fecha de inicio de juicio oral. La fiscalía presentó acusación por delitos importantes en relación con la función del imputado, y por lo tanto estamos esperando que el juicio oral se desarrolle y poder llevar al tribunal los antecentes que hemos reunido y obtener las condenas que esperamos. ¿Espera usted que él cumpla pena de cárcel? Yo espero que cumpla, yo espero que sea condenado por los tres delitos y espero también que devuelva la plata. Será recién a partir de marzo de 2024 cuando la justicia comience a decidir por fin sobre los destinos del exalcalde de San Ramón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!